Seis años de vacaciones por sierras y desiertos Así lo sintieron varios que muy temprano en el puerto Se enrolaban en otoño mujeres, niños, soldados Y se llenaban las plazas del regimiento Lautaro Fueron duros en el norte los meses de entrenamiento Para quienes sin pensarlo partieron sin miramiento Cuando dejaron familias y marcharon al desierto A defender con la vida su estrella y su regimiento Bautizos de fuego eterno tuvieron en campa alianza Con el cuarto y el tercero en el morrobo venganza Recordaron al leuterio y al capitán Torreblanca Bautizos de fuego eterno tuvieron en campa alianza Lautaro unidad querida siempre al frente de la patria Y su comandante Robles con su espada levantada Ejemplo de valentía a sus soldados le daba Hay que pelear con la vida A bayoneta calada Chorrillos y miraflores conquistaron los valientes Con solo dieciséis años Con solo dieciséis años Bautizos de fuego eterno tuvieron en campa alianza Con el cuarto y el tercero en el morrobo venganza Recordaron al leuterio y al capitán Torreblanca Bautizos de fuego eterno tuvieron en campa alianza Conquistada la capital peruana Fueron premiados muchos veteranos Pero en la sierra ya se ha olvidado La tropa valerosa del Lautaro En los últimos meses de la guerra Muchos quedaron a su propia suerte Se silenció el cañón y allá en la sierra Con Benavides burlaron la muerte Fueron los últimos en regresar Aquel octubre del ochenta y cuatro Nadie los esperó, solo la lluvia Acarició el dolor del gran Lautaro Guardaron su fusil y su uniforme Y sin honores mi familia vieron Como la patria olvidaba a sus hombres A ellos que por la estrella todo dieron Que para ti no en la sierra Que para ti no en la sierra Acarició el dolor del granultar engageé hay en mi Order